Hoy salió un trade de 740 dólares en solamente media hora, en 30 minutos de mercado. Te lo cuento a continuación cómo fue este trade. Ahí vamos con dos contratos en el Nasdaq. Vamos a ver si podemos cumplir esa relación de 1-1. Van a ser unos 800 dólares si cumple con el objetivo. Llevamos unos 460 dólares. Vamos a ver si pudieron buscar esa zona que estamos esperando. A ver si lo pude cerrar un poco antes porque es zonita de máximos. También nos podemos permitir cerrar un poco antes. Vamos a ver. Ya llevamos casi 600. Vamos a bajar un poco porque está muy sobre la zona de la zonita de máximos. Pero creo que podemos irnos con unos 700 dólares tranquilamente. Ahí, buen impulso. Solamente resta. Hay que esperar unos minutitos. Testeando esta zona acá. Incluso puedo venir a buscar la zona de número redondo. O incluso el pullback. Pero es una zona que estoy seguro que va a llegar tranquilamente. Miren que bien vino a buscar esa zona de demanda. Reaccionando. Vamos a ver si puede llegar a esta zona. Ahí va a buscar. Vamos a ver. No sería bueno que haga una pauta acá. Porque sí pone en peligro todo. Pero creo que va a ir a buscar esta zona acá. Vamos a esperar. Queda muy poco para que llegue. Ahí va. Cerramos operación. Casi 700 y pico de dólares. Excelente trade. Había que tener simplemente paciencia. Mucha paciencia. Pero se dio perfectamente como esperamos. Y finalmente cerramos con 740 dólares.